Hola a todo mundo y bienvenidos a PixelFox. Estamos aquí en Graveyard Keeper y la intención del día de hoy es que ya tenemos la tecnología para picar piedras. Suena raro que necesitemos tecnología para picar piedras, pero vaya, así es en este mundo. Así que lo que vamos a intentar, no, no vamos a intentar, lo que vamos a hacer hoy es, un momento, lo que vamos a hacer hoy es primero conseguir más cadáveres, sí, por eso me regreso porque no he dejado las zanahorias para el señor burro, y por supuesto tener lápidas de mejor calidad y para eso requerimos piedra, mucha piedra. Entonces, vamos a venir por unas cuantas zanahorias, hey, composta, excelente, hay que seguir fabricando. Y obviamente tenemos que estar igual produciendo constantemente zanahorias, porque si no, pues esto no sirve. De hecho, en cualquier momento hago mucho más grande esto, eh, de verdad. Primero dejamos las larvas, dejamos el compost y venimos por otras 10 zanahorias. Vale, excelente. Ya hicimos la misa, por si se preguntan que estamos en el día violeta, no pasa nada, ya la hicimos, fue el video pasado, ahí nos quedó. ¿Por qué zanahorias aquí? ¿Chulas viene a dejar acá? ¿Hay algo que no sé? Bueno, no sé, pero bueno, eh... ¿Dónde tenemos un cadáver? No, no tenemos cadáveres. ¿De verdad no tenemos cadáveres? A ver, voy a checar porque... ¿Qué tal si llegó y no lo escuché? No, nada. Estoy como... ¿Es raro? Según yo ya había dejado zanahorias. Pero bueno, no importa, si ya están ahí, excelente, tenemos que continuar con esto. Uy, 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 ¿qué es eso? 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 Ok, estoy peleando contra bichos. Soy muy manco para esto. Ahí está. Uf, eso no estuvo bien, eh. Estuvo pesadito, no me había topado con murciélagos aquí. Aunque para ser honesto, no había venido de noche hasta aquí. ¿Yo liberé ese camino? ¿Por qué de pronto me siento como si estuviera en otra partida? De verdad. Vamos a picar dos porque podemos llevar dos, pero quiero asomarme aquí arriba. ¿Qué tenemos aquí arriba? Ah, más murciélagos para empezar. Jeje, estoy aprendiendo las mañas. Jeje, ya te aprendí. Ah, ahí va otra vez. Pum, 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 combo. Bien, creo que las alas de murciélagos son otro material útil. Ah, ya recordé, nos sirve para hacer piel, o sea, papel. Sí, excelente. ¿Qué es esto? Me pregunto cuántos leños podría sacar de este gran árbol. Ojalá no me cansaran nunca. ¿Por qué lo dice? Es un árbol infinito. Aserradero de árbol grande. ¿Qué es esto? ¿Y por qué no lo puedo utilizar? Ok. Aquí hay mucho camino que no me conocía, chicos. Aquí está el campamento de refugiados. Ah. Jeje, jeje, tenemos eso de aquí que no tenemos hecho para nada, eh, pero para nada hecho. ¿Qué se necesita traer aquí? ¿O con qué se tiene que hablar? A ver, acá hay mesa. Nuevo refugiado, lugar vacío, felicidad de los refugiados. Felicidad de los refugiados, 1.35. Qué triste. ¿Y cómo aumento esto? ¿Hay algo aquí con lo que puedo abrir? Aquí puedo dejar cosas. Es un almacén. Pues no sé. La música es buena, eh. La música me gustó desde que llegué. Es muy buena música. Bueno, pero la verdad es que ignoro lo que se puede hacer aquí. Así que supongo que vamos a bajar. Esto, esto promete que es una fuente de manera inagotable. Si hay más camino por acá. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué es esto? Un camino. Ya me empecé a preocupar, eh, porque ya es de noche y no tengo ni idea de dónde estoy, eh. ¡Wow! Fabricar. Fabricar. Depósito de mármol. ¡Oh, por Dios! Depósito de piedra. ¿Y qué es lo que estoy cargando todo este tiempo? Esto es de piedra. ¡Wow! Esto, esto me suena... ¡Oh, lo! No, no tengo energía. No me lo creo. ¿Cómo me gasté toda la energía? Peleando. Esos murciélagos me la van a pagar. Pero bueno, tengo alas de murciélagos. Esto significa papel. Bueno, concentrémonos, Antini. Aquí tienes que conseguir piedra. Ese era tu reto. Piedra y cadáveres. Piedra y cadáveres. ¿Ok? ¿Te sientes renovado? Sí, yo también creo que estás muy renovado. A ver. Por alguna extraña razón no están llegando los cadáveres. Siento que ya debe haber llegado alguien y cadáveres. Pero bueno. Ya los puse, ¿no? ¡Ah! Se veía como lleno, pero realmente no había. ¡Ah! Interesante. Bueno, supongo que llegue la mañana. De todas maneras, la campana nos avisa cuando tengamos que ir al hogar. Aquí vamos a aprovechar todo el día a sacar piedras, ¿eh? Así de sencillo. No voy a hacer más. Vengo, pico, me retiro. Me llevo esta piedrita, miren qué amo me la llevo. Eso es todo. Mira cómo la controla, la maneja, la mueve. Eso ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Me siento como futbolista, pero de piedras. ¿Se dan cuenta que el sujeto realmente está pateando una piedra? ¡Wow! Eso fue rápido. ¡Ah! No hay que dejar que el cadáver se descomponga. Tenemos que ir rapidísimo. Vamos, 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 vamos. Uno bueno, por favor. Cinco calaveritas blancas. Dame cinco. O por lo menos que pueda llegar a cinco. ¡Oh! Nada mal. Nada mal, nada mal, nada mal. Ese tiene más calaveras. Entonces, dijimos sangre y grasa es lo mejor que le podemos sacar, ¿ok? Sangre y grasa. Hay ya algo que no hayamos sacado anteriormente. A ver, intestinos, check, hueso. No hemos sacado los huesos, ¿eh? Falta hueso. El hueso será algo, ¿eh? algo dañino. El cerebro es malísimo. Quita el cerebro es malo. La carne, la carne es mala, nos quita calaveras blancas. El corazón, el corazón es malo. Bueno, nos quita calaveras rojas, pero también nos quita calaveras blancas. El intestino habíamos dicho que ya. La piel, la piel es mala. Y la calavera, el cráneo. Cráneo. El cráneo nos pone calaveritas rojas. Ah, supongo que está bien porque tenemos que aumentarle puntos a la iglesia, así que... ¡Ay! ¡No! Lo dejé ahí en el piso. Qué molesto que pase esto. Tranquilo, campeón. Te vamos a dar un lugar digno para que descanses, ¿ok? No, te voy a dejar aquí porque voy a construir. Sepultura. Creo que aquí está bien, ¿ok? Te traigo aquí cerca. Ah, y ahorita le voy a poner la lápiz de todo, pero lo voy a hacer con piedra, lo voy a hacer con piedra. Por eso no he hecho otras cosas. Que ya no sea con madera, que aumenten esos puntos, ¿ok? Ya sé, menos uno. Estoy bajándole puntos a mi propia iglesia, pero de verdad lo va a valer. Sí, ¿verdad? Esto, aunque se vea lleno, realmente no tiene. Muy curioso. Es una clase de bug. ¿Ok? No debería estar pasando eso. Bueno, vamos a seguir con las piedras, ¿ok? Recogemos esta, bajamos un poco esta. ¡Oh! Y la bajé demasiado. Excelente. Y de todas maneras tendríamos que ir por mucho más, ¿eh? Sí, vamos a seguir picando. Regresemos para allá. Sí, hoy va a ser un camino de mucho ida y venida, ida y venida. Pero bueno, estoy yendo de noche. Puede que me tope con más bichitos. ¿No? No, aparentemente no hay bichos hoy. Vamos a sacar más piedra de esta zona. ¡Ah! Ok. Piedra hogar, así de sencillo. Hogar, dulce hogar. Y vamos a afilar esto. ¿Qué queda al máximo? Gracias. Ya que estamos aquí, recogemos esto, ¿no? A ver ese puntito rojo bailarín. ¡Bien! Otra vez, tenemos a buen pico. Por cierto, podemos ahora hacer picos de mejor calidad, ¿eh? Recuerdo que había conseguido la receta. Tenemos que ver cómo se tienen que preparar. Picando piedras, hoy pica piedra. La nueva profesión. ¿Quién iba a creer que esa profesión existiera? Vamos a sacar cuatro de una vez, ¿no? Toda la energía. De hecho, vamos a sacar toda la energía y ya luego hacemos las caminatas. De hecho, no sé cuántos podemos enviar así. Si me pongo hasta atrás y me pongo a empujarlos, puede que sí... Sí les saquemos provecho. Ahí va otro. ¿Se imaginan así hasta que llegue hasta el fondo? Sería genial. Hecho. Ya no veo que salgan. Y sí salen. Bien, ahí. ¡Eh! 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 ¡Déjame picar! ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! Como que hay un límite. Sale campeón. Lo tengo clarísimo como el cristal. Bajamos hasta aquí Pues bueno, el que podamos Este por ejemplo No lo voy a llevar hasta el fondo Yo creo que lo puedo dejar aquí Pero ahorita lo recoco Tenemos una buena cantidad de piedras Vamos a hacer fantásticas lápidas ¿Escucharon chicos? Fantásticas lápidas Vamos, venimos por acá Tenemos que venir a buscar además piedra Te levanto a ti y te arrastro a ti Ok, fallé Bien, bien así campeón Como que se medio buguea Como que se medio mueve Ahí vamos, cerca Muy bien, excelente Avanzamos muchísimo ¿Cuántos más podremos traer? Bien, supongo que podemos traer todavía más No sé por qué ahí Pero me da la sensación de que tenemos espacio Así que vamos por más ¿Ok? Aquí arriba dejamos otras dos Si no me equivoco, ¿no? Tres Tres dejamos A ver, te empujo hasta ahí Y ahora te empujo a ti Excelente Todos los que podamos llevar Y ahora solo llevamos uno ¡Yay! Mira esto Esto es eficiencia chicos Prácticos a no más poder ¡Ah! La regreso un poco Ok, no se aburran Ahí está Con eso está muy bien ¡Ah no! Y son todos los que podemos poner ahí ¡Qué decepción! ¡Qué decepción! De verdad ¡Qué triste amigo! ¡Qué triste! Creí que podía ser como los troncos Que podríamos mantener un montón Pero bueno Son todas las piedras que entran Te recogemos a ti Y yo creo que ya podemos trabajar con esto Nos queda muy buen tiempo, ¿eh? Estamos a muy buen tiempo Si nos sobra Podemos ir a la cantera a mejorar Ese espacio Ese que vimos que tenía para construir Sería muy bueno Veamos que podemos hacer Lápidas Requerimos piedras Piedras se consiguen con esto Y esto es ki de reparación Tampoco es que podamos preparar muchas cosas Pero supongo que lápidas de piedras Para todos estaría fantástico Sí, yo creo que vamos a gastar Por lo menos las tres Que tenemos ahí afuera Sin suficiente energía No te preocupes Ahorita lo Como decía No te preocupes Ahorita lo solucionamos No sé si meditar Me descansaba también Ya lo olvidé Pero esto sí Esto seguro que Eh, 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 eh Llegó un cadáver No me lo esperaba Ok, ok Sí, efectivamente Tenemos uno Eso quiere decir Que entonces vale por dos El paquete de zanahoria Vale por dos cadáveres Eso el burrón no me lo dijo ¿Sí? Mira que este igual Wow, este es bueno Este es bueno Puedo sacarle las seis Este no sirve para hacer experimentos Chicos Este no nos va a servir Para hacer experimentos Tenemos que hacer esto Sangre y grasa Ok Este es de los mejores Que hemos tenido En muchísimo tiempo Ok Es más Voy a hacer primero El hueco Antes de llevármelo Para ya tener Todo listo Y que no se descomponga Pero en lo absoluto Ok Ah, está tan bonito Que lo podemos dejar Aquí enfrente Ok La estrella principal Del show Muy bien Y listo Vamos por ese cadáver Estoy contentísimo Uno de los de mejor calidad Que he visto Lo recogemos Y nos vamos Pero corriendo Corriendo Aún veo Aún veo zanahorias ahí De verdad Qué curioso No tengo energías No 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 tenemos energía Vamos a probar La meditación Ok Vamos a probar La meditación Para no irnos tan lejos Qué feo No estaba No estaba listo Para esta Espero que no se eche a perder Si se eche a perder Mira Me lo regreso A la cama de trabajo Y Y ya Ok Y le quito el hueso Y pruebo O sea No No me puedo permitir O sea Si son menos de cuatro calaveritas Ya no vale la pena Qué miedo se ve así Ok Enterramos No No se eche a perder 1% Dice ahí Supongo que es la caminata Más que nada Ok Una vez dentro del hueco Ya no hay tanto miedo Ok Hay que reconocer eso Hay que recordarlo Una vez dentro del hueco Ya no hay tanto miedo Y se sigue viendo llena No sé No entiendo Debe de ser un bug No me imagino otra cosa ¿Puedo terminar esto por lo menos? Sí Sí puedo terminarlo Ok Vamos a dormir Para que podamos avanzar Pam 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 Mira como subes energía Muy bien 4-4-3 4-4-4-4-4-3 Muy bien Un nuevo día campeones Un nuevo día Y todavía no hemos empezado Con la Con la Con la parte buena Del día de hoy Que son ir poniendo Las lápidas De hecho ya podemos Poner esta piedra Vamos a acomodarla Una vez aquí arriba Eso Y vamos a crear Lápidas Ahora sí Muy bien Una Vamos a crear Cinco Cinco lápidas ¿Qué te parece? Muy bonitas ahí Cuatro Tres Una más Me quedé sin energía ¿Quién iba a creerlo? Esto debería haberlo puesto Allá abajo Yo creo que vamos a dejar Todos los materiales De construcción Y tengo esa cosa Del cementerio Del cadáver Que podría enterrar Que podría vender Perdón Vamos a hacerlo Siempre me equivoqué El botón Caballo Fiambre Lo Ok Es de día Es de día Es de día Ya decía yo Porque tanta gente Y yo tengo dos Perdón Dije dos Quise decir tres Ah genial 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 Que bueno Que bueno Que encontramos Este camino secreto Oye Que raro ¿Cuántas Sonorías más Me puede dar Ese asno? ¿Son diez cadáveres? Diez Sonorías Diez Cadáveres Sería poderosísimo Roto Por decir así Por decir Por decir algo Ya llegamos Ya llegamos 99% Ya no está En el mejor estado Pero tiene estado Recordemos Si tiene muy malo Lo de las Calaveritas Como este Vamos a probarlo Del hueso Ok Tiene dos rojas Y tres blancas Vamos a ¿Qué pasa? Se quita Ok No tengo energía Ok Vamos a dormir Espero que el cadáver Siga bien para mañana Está en la cama Está en la cama Ok Debería de servir Yo creo que con esa energía Está bien Ok Así que bueno De todas maneras Es para experimentos Chicos Estamos Vamos a usarlo Para experimentos ¿No? ¿Qué más da? Y este cuate Este cuate Ya está listo Quitemos primero El hueso Quitemos primero El hueso Recordemos Dos rojas Tres blancas Bien Y la respuesta Es que Dos rojas Tres blancas No cambio nada No tiene ninguna consecuencia ¿O es que esto Se bugeó? No sé Pero voy a guardar La sangre Y la grasa Que tenemos Desde el cadáver Anterior Y vamos a procurar Hablar con ese señor Para ver si ya Nos desbloquean Más cosas El hueso también Y la sangre También por favor Las alas también Aquí es donde se las requiere Y la fe me la llevo Porque No puedo salir sin fe Bien señor Te vamos a intentar convencer No tengo nada contra ti Quizás hasta tú puedas Quizás hasta pueda ayudarte Mmm Pareces un inútil Pero también inofensivo Ayúdame a abrir esta puerta Tengo estas instrucciones Y por lo visto Necesito una llave Mis ganzúas No funcionan Tráeme la llave Y después hablamos Me da igual Que la encuentres O la fabriques Nueva tarea Vale Yo también necesito algo Que hay detrás de esta puerta Así que intentaré ayudar Puedes Quedarte con estas instrucciones Instrucciones para la llave Ok Voy a checar Las instrucciones De la llave Son atras Tan raro la frase En sí Instrucciones para la llave Bueno Vamos a ver Qué más Vamos a llevarnos Este cadáver El hueso Pues Bla 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 X Así voy a apuntarlo En mi Lo voy a poner En mis apuntes Bla 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 Porque la verdad No tengo ni idea Para qué rayos sirve Ya que estamos por aquí Te botamos No Te botamos No Te botamos por aquí Y vamos a hacer este hueco 96 Oye Estás componiendo más rápido De lo que esperaba No Entra ahí Estoy tratando muy mal Ese pobre cuerpo Ok Primero Lápida Ya tenemos Esta lápida Cachín Dos puntos Tú también Ya tienes lápida Un punto Porque tiene Esa calaverita roja Que nada más Me está arruinando la vida La importancia De no dejar calaveras rojas Las calaveras rojas Aunque pongas el punto No se suman Y ahora Tengo unas cuantas Lápidas A las cuales Les podemos quitar Su cruz de madera Y poner Lápidas Nuevas Te va a quedar Dos días Puedo hacer muchas más Y no No se la Ahora si está vacío Empiezo a creer Que no es un bug Creo que nos adelantamos En poner más zanahorias Y me trajo el pendiente El que le faltaba Entonces Si lo vemos así Tiene todo el sentido La energía La energía va a ser Mi peor enemigo Ahorita Vamos a meditar Ok La meditación Ya vemos que así funciona Bien Aunque Genera menos puntos Y eso no me gusta Voy a despertar Pareciera que si Junta muy pocos puntos Descansa muy poco Es solo para hacer Que el tiempo Pase más rápido En cambio Este si Junta bastante energía Lo malo es que Nada más nos va a quedar Un día Y no es que hubiéramos Hecho tantas tumbas Verdad De hecho también Tenemos que hacer cercas Cuatro cercas Para ser específico Vamos a ver si las puedo Fabricar rápido Ok Aquí Cuatro Requiero cuatro Así que vamos Son cuatro Así de sencillo Las ponemos Y listo Ok Y más lápidas Porque casi no tengo De piedra Unas seis Yo creo Como se gasta Es más Estamos en un nuevo día Si me alcanzará A decorar la iglesia Antes de la próxima misa No lo sé Pero Este capítulo Pasó de volada Porque Más que nada Nos pasamos durmiendo Y Híjole Durmiendo Es tan buena idea También nos hace falta Ver lo de la llave Pero yo creo Que lo vamos a ver Para el próximo episodio Ahorita Lápidas Lápidas Y tumbas Eh Me gusta ese nombre Lápidas Y tumbas Para el episodio Bien Ya no me entran más Por lo que veo Pero por lo menos Las termino Ok ¿Hay algo que pueda dejar Para sustituir? No La verdad es que no puedo Dejar nada O por lo menos No quiero dejar nada Entonces Vamos rápido A la iglesia Bueno Al cementerio Ponemos lo que tenemos Y regresamos Por lo demás Ok Para dormir Y mañana Dar nuestra Fantástica misa Misa con la que Vamos a cerrar Por supuesto El episodio de hoy A ver Tiramos esto Es que además Lo tenemos que trabajar Por cierto Este es malísimo Tiene una super cruz De piedra Es malísimo Este cadáver Lo tengo que sacar De ahí Por lo menos No gasta Tanta energía Esto Si no Para nada Lo gasta Muy bien Ahora ¿A cuál de estos Le podemos quitar Su cruz? Por ejemplo Este Este Le da más 2 ¿Y cuánto da la cruz Esta rara? De piedra También le añade 2 Entonces ¿Cuál es la diferencia? En serio No da ninguna clase De diferencia Poner una cruz De piedra Bueno Es que no es una cruz Punto importante Es más ¿Cuánto da la valla? La de piedra Da 2 Y la de madera Da 1 Ok Aquí si hay una diferencia Entre esta que da 2 Y esta que da 2 Y esta que da 1 Y esta que da 2 O sea Lo máximo que puedo conseguir Por cada tumba Son 3 3 calaveritas Y eso quiere decir Que algo estamos haciendo mal Porque aquí Solo 2 Están dando Unos 3 calaveritas Entonces Yiii Habrá que cambiar Todos los cadáveres Voy a llevar esta Y vamos a checar esto Antes de dormir Bueno Vamos a caballo fiambre Luego vemos lo de la llave De verdad Caballo fiambre Vamos a cambiar este papelito Por más dinero Comerciar Excelente Y aprovechando Que estoy por aquí Creo que hay varias cosas Que podamos Hacer Por ejemplo La olla de la bruja Creo que sin ningún problema Este señor No nos puede dar Vamos a comerciar No Aparentemente Aparentemente Ninguna olla Esta era la opción Tampoco Muy mal ahí campeón Muy mal ahí Ahora Tecnologías Requerimos puntos De todo De todo De todo Es que ya todo requiere fe O sea No podemos avanzar Por la cuestión de la fe Por cierto Esta receta Consumo de energía Eficaz de herramientas Se usa en el yunque De madera Yunque O yunque 2 Y a la afiladora Ok Tenemos para armaduras Lo cual le sería padre También Tener una buena armadura Hay un montón aquí De esas cosas Que no podemos conseguir Eso es molesto Lo vamos a cancelar Porque no me alcanza Y comida Todavía tenemos La misión Del pan Del Del arzobispo Eso es un topo ¿Verdad? O un gusano De tierra Alguien sabe Que es ahí Ay Estoy pisando De las cosechas Había una misión Con el señor De acá Ya recordé Tenemos que llevarle miel ¿Tenemos miel suficiente? Vamos a checar Rapidísimo Rapidísimo Y no malo soy 5 de miel Vamos a probar Me voy Y vamos a ver Si tenemos Suficiente miel Para ti Ay ¿Qué me pasa? Miel 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 ¿Dónde está la miel? A 2 3 con esto Tampoco tenemos mucha Gracias También podemos Crear Material De lápidas viejas Trozos de piedra Pero por supuesto Tengo que sacar La vieja ¿No? Vamos a quitar Todas estas Oh Ya no nos alcanza Aquí Nos quedamos sin hueco Podemos llevar Esto que es Aquí el novato Que no ha usado Esos 5 puntos Creo que es importante Que los use ¿Qué más nos podemos llevar? La sangre Nos de aquí La carne Nos de aquí Todo se lo debería Dejar por allá Y la piedra La piedra Es de aquí No sé por qué Me lo estoy llevando Los lingotes Ahí está Ahora sí Lo que queda Mira Chequete que no la puedo romper así O sea por lo menos No me sale como la dañada Ya saben Bueno no importa Ya que Aquí vamos a venir A fabricar más Vamos a dejar Lo que nos sobra El gusano De compost Y vamos a utilizar Ese objeto Que nos da puntos Ok Si lo usé ¿No? A ver Vamos a checar Si Ya tenemos 5 puntos más Pues supongo que podemos Desbloquear algo No Nada Velas No sé por qué Simple y sencillamente Siento que no Es bueno Las velas Esto sí Con vero de piedra Vean esto Uh Aquí están las cosas buenas Esto da 3 Esto da 3 Y esto da 2 Estas 2 de 3 Están buenísimas Y estas 4 Y son de piedra Son de piedra Ahí está Nos ha guardado el objetivo Bueno chicos Vamos a dormir Y Haremos la misa Del día siguiente Descansemos Uh De hecho lo que más me importa Es que amanezca Si no amanece Me voy a meditar un rato ¿Ok? La meditación es un buen método Para que siga avanzando El tiempo Compramos lo que dije Vamos a la meditación Uh Está lloviendo Bueno no importa Soy todo un campeón Y puedo meditar Bajo la lluvia Es más La lluvia no existe Durante mi meditación Eso Eso no es nada ¿Ok? Ya Ya puedo despertar Podríamos llenar El cementerio De cadáveres Cutres Para nada más Ganar más puntos Por mientras No De hecho creo que Lo que me genera más dinero No es tanto la iglesia Sino Más bien No es tanto el cementerio Sino la iglesia ¿Qué más te teníamos Que dar a ti Señor? Ah Nada de aparecer Bien Tenemos que ir por Nuestra esfera mágica Metemos la sangre Metemos la carne Sacamos la esfera Y continuamos Abren las puertas Por favor Vamos a empezar Esta fantástica Miser Bien Ahí están Me gustaría decir Unas palabras Tenemos una iglesia Maravillosa Estupendo Estupendo Ahora Recemos Por esta bendición Oye Hoy vi más emoción Pero siguen siendo cuatro Ya sé Seis Seis No Diez Y once Hoy tuve suerte A ver Dinero Dinerito Ahora sí Casi una moneda De plata Casi Una moneda De plata Vamos a dejar esto aquí Y Vámonos Al Cuarto Porque Ya vamos a terminar Un episodio más Pam 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 Muy bien Chicos Hoy estuvo fantástico Hoy picamos piedras Hoy mejoramos el cementerio Hoy tuvimos una misa Efectiva Y hoy Como siempre Los voy a invitar A que le dan A que le den Like al video Suscribirse Si no están suscritos Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye Aquí en Graveyard Keeper Vamos a dormir Nada más Para que se grabe Ah no puedo grabar Ya que Supongo que Tendré que hacer algo Piquemos Leña Si Leña está bien Bueno chicos Ya pico esto Y bye bye No puedo grabar 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 No puedo grabar